Más información www.máscara.com María Eguila, ciudadano de Paraguay, por la democracia, por el respeto a la institucionalidad, opción 1. Sánchez Garay Dervidio, ciudadano de Paraguay. Opción 1, con la alianza, ¡Viva el Partido de Alegre! Más información www.máscara.com Opción 1, con la alianza, ¡Viva el Partido de Alegre! Alegre por orgullo, Jorge Rubén, ciudadano de Paraguay. Opción 2, con la alianza, ¡Viva el Partido de Alegre! Opción 2, con la alianza, ¡Viva el Partido de Alegre! ¡Viva el Partido de Alegre! ¡Viva el Partido de Alegre! Por la democracia, dictadura nunca más, ¡Viva el Partido de Alegre! Opción 1, con la alianza, ¡Viva el Partido de Alegre! Jóvenes Pérez, ciudadano de Paraguay.